Saludos cordiales a todos mis seguidores, a todas las personas que día a día ven mis videos y a los que no me siguen, bueno los invito a que se suscriban rápidamente aquí a mi canal, aquí en la esquina inferior derecha, dale click para que quede automáticamente suscrito al canal. He decidido comenzar con los videos de anatomía del cráneo, específicamente hoy hablaremos de la anatomía del hueso de la frente, es decir, hablaremos de la anatomía del hueso frontal. El cráneo o la gran cavidad ósea, la bóveda ósea está conformada por ocho huesos, esos huesos van a clasificarse en dos grandes grupos, vamos a ver cuatro huesos que son dos pares, vamos a ver a los lados dos huesos parietales que son los huesos de las paredes y vamos a ver dos huesos temporales que son los huesos del tiempo, como son dos de cada lado, aquí tendremos cuatro huesos y luego tendríamos cuatro huesos impares que desde anterior a posterior van a ser el hueso frontal, el hueso esfenoides, el hueso occipital y necesitaría hacer un corte de cráneo, aquí tendríamos entonces el frontal, aquí tendríamos al esfenoides, este sería el occipital y luego este que ven aquí en amarillo sería elitmoides, entonces estos cuatro huesos desde anterior a posterior son los que me conforman los huesos impares, entonces esos cuatro más los cuatro pares más los dos pares harían los ocho huesos de la bóveda craneal, el resto de los huesos que no le nombro que son los que ustedes ven aquí son los denominados huesos de la cara que esos estudiaremos en otro apartado, entonces nuestra estrella de hoy es el hueso frontal, este cráneo visto desde lateral, el hueso frontal es que este libro que es el sobota muestra en morado, en lila, entonces él va a estar compuesto anatómicamente por tres grandes caras y por tres bordes en la unión de esas caras, vamos a tener la cara que mira hacia adelante, hacia externa, que es lo que me conforma a la frente en sí, que sería la cara anterior, vamos a tener una cara, vemos este corte sagital, todo lo que va a ver hacia la bóveda craneal, eso sería entonces la cara posterior, esta cara anterior se caracteriza porque es una cara lisa, es una cara concava hacia atrás o lo mismo decir que es convexa hacia adelante, mientras que la cara posterior es más bien concava hacia atrás, entonces la cara posterior con esa concavidad hacia atrás tiene una serie de circunvoluciones, una serie de surcos que son estructuras internas dentro del cerebro que la conforman, ahora esta visión superior del cráneo va a mostrarte cuál es la cara posterior del hueso frontal, pues resulta que esa cara posterior está conformada por una parte superior que es la que le mostré arriba y una lámina inferior, esa lámina inferior es la que forma a su vez el techo de la órbita, de la cavidad orbitaria, que sería esta que ustedes ven aquí y es la que también me conforma a la fosa craneal anterior, entonces la tercera cara y última del hueso frontal es la cara inferior, esta que nosotros vemos aquí, que sería la misma cara, digamos la misma lámina inferior de la cara posterior pero vista desde abajo, es decir, es la que en sí me conforma el techo o límite superior de esa órbita ocular, para que entiendan un poquito bien les traje aquí un esquema imagínense que estamos viendo el cráneo desde el lateral, esto en negro entonces sería la cara anterior, que vean que es convexa hacia adelante, vamos a ver la cara posterior que recuerden que estaba conformada por una parte cóncava superior y una parte convexa hacia arriba inferior, que era la que me formaba parte del techo de la cavidad orbitaria, que supongamos que estaba aquí, mientras que todo esto sería entonces la fosa craneal anterior y tendríamos una cara inferior, que es la que aquí le pongo en azul, que sería como que la parte inferior de esa lámina inferior de la cara posterior y esta cara inferior era la que en sí estaba en contacto con la órbita ocular, entonces vamos a ver cada uno de los reparos anatómicos de este hueso, no se despeguen del video te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale click y no olvides darle like al video fíjense ustedes entonces esta visión anterior del hueso frontal, vamos a comenzar con los reparos anatómicos que hay en la cara anterior, primero aquí encima del lugar donde se supone que está la nariz vamos a encontrar una elevación, esa la vamos a denominar eminencia frontal media, porque está justo en la línea media, o el otro nombre es el nombre de glavela, también lo has visto con el nombre de glavela con doble L, pero el nombre más anatómico es eminencia frontal media, ahora super lateralmente vamos a encontrar las eminencias frontales laterales que son los que me forman los abultamientos laterales que tenemos las personas en la frente que se ve mucho más pronunciado en los hombres, por debajo de esas eminencias frontales laterales y específicamente lateral a la glavela vamos a encontrar los arcos subparaciliares o superciliares que son los que sentimos que están encima de las cejas, algunas personas se encuentran justo por detrás de las cejas ahora, si seguimos hacia lateral después de esos arcos subparaciliares encontramos a la cresta frontal lateral esta cresta frontal lateral termina de limitarme lo que es la porción netamente anterior de la cara anterior porque resulta que este hueso como es convexo va a tener una parte que ven más hacia lateral pero sigue siendo parte de la cara anterior y esas van a ser estas fosillas triangulares que se llaman carillas laterales del hueso frontal como esta fosita vamos a ver ahorita que forman parte de la fosa temporal que es esta que nosotros vemos aquí este círculo que medio se ve aquí marcado esa depresión también lo llaman carilla temporal del frontal pero no temporal porque se articule con el hueso temporal porque el frontal no se articula con el temporal sino temporal porque forma parte del piso de esa fosa temporal sería esta que nosotros vemos aquí en esta visión lateral vemos muy bien la prominencia media que sería la glavela y vemos las eminencias frontales laterales a este nivel ahora bien, en las personas pequeñas, los niños recién nacidos, niños pequeños estos huesos frontales, este hueso frontal está separado por una sutura media que se llama sutura medio frontal también conocida con el nombre de sutura metópica, es la misma a medida que el niño crece, ya adolescentes, comienza a borrarse hasta que ya en el adulto el hueso frontal es uno solo tal y cual como se los mostré en un principio vámonos ahora a la cara posterior, recuerden que la cara posterior ve netamente hacia la cavidad craneal entonces, esa cara posterior es la que me va a formar a la fosa craneal anterior para que entiendan esta imagen, esta es una visión superior del cráneo esto es anterior, todo esto que vemos lila, les recuerdo que es el hueso frontal y esta sería la mitad superior de este corte, es decir, la tapa esto sería anterior, fíjense ustedes como esto concuerda con esta estructura entonces, en esa cara posterior, en la parte más superior que es esta, vemos un gran surco ese es el surco para el seno longitudinal ese seno longitudinal también recibe el nombre de seno sagital superior es una estructura venosa que ayuda a recoger la sangre de las estructuras extraencefálicas ahora, si nos vamos hacia anterior de ese surco encontramos a la cresta frontal, que es esta que vemos aquí, continuada en esta imagen ahora, vamos a ver que toda esa gran fosa vista en la tapa superior de esa cavidad craneal anterior, es la famosa fosa frontal ahora bien, vamos a acercar un poquitico a esta imagen para que puedan ver el agujero ciego el agujero ciego es una estructura que no comunica nada por ahí no pasa en ningún vaso, en ninguna arteria, en ningún nervio simplemente termina en una calle ciega, por decirles algo por eso es que se llama agujero ciego, este que ustedes ven aquí es la parte más inferior de esa cresta frontal y está entonces entre este hueso amarillo que es el etmoides y esa cresta anterior del frontal ahora, toda esta escotadura que interrumpe a toda esta cara posterior es una escotadura con forma de C hacia atrás es la denominada escotadura etmoidal y lo que sirve es para que se articule entonces el etmoides con ese hueso frontal toda esa tablilla ósea que me conforma el techo de la órbita y el piso de la fosa craneal anterior son las eminencias o láminas orbitarias fíjense ustedes que en esas eminencias o láminas orbitarias hay unos surcos, unos huecos esos surcos son impresiones digitales y tienen que ver con las circunvoluciones que tiene el lóbulo frontal del cerebro vamos a ir entonces a ver esta imagen para que vean bien a donde termina el agujero ciego a este nivel, como les dije, entre la cresta frontal y lo que es el etmoides específicamente la cresta de gallo, la crista gali del etmoides vamos a pasar ahora a la cara inferior esta sería entonces la cara anterior y toda esta la cara inferior lo primero que vamos a encontrar desde anterior a posterior es la espina nasal frontal, esa espina nasal frontal es una estructura que sirve para articularse con los huesos propios de la nariz huesos que veremos cuando veamos los huesos de la cara en otro vídeo hacia el lateral de esa espina frontal encontramos los lugares donde se articula con dos estructuras del hueso frontal hacia anterior se articula con el hueso maxilar superior y hacia posterior se articula con el etmoides entonces a este nivel vamos a ver unos orificios que es por donde desembocan los senos frontales que son unas estructuras aireadas neumáticas que están adentro del propio hueso frontal que vamos a ver más adelante entonces esos son los orificios de desembocadura de esos senos frontales seguimos hacia posterior y nos encontramos a los conductos o conductillos etmoidales uno es el anterior y el otro es el conductillo etmoidal posterior por ahí pasan unas estructuras básculo nerviosas que conectan entonces la órbita con lo que es el hueso etmoide, vean que están atravesados por una narina por una estructura para que puedan ver que ese es un conducto como tal ahora toda la tablilla que conforma el techo de la órbita es el son o me conforma es concava hacia arriba y me conforma la fosa orbitaria tiene una forma triangular con base anterior como ustedes pueden ver aquí ahora dentro de esa gran fosa orbitaria vamos a ver dos fositas una medial que es la fosita troclear que sirve para que se inserte el músculo oblicuo mayor del ojo y una fosita lateral que se llama fosita lagrimal que es en donde se aloja la glándula lagrimal que es una gran impresión ahí en esa cara inferior del hueso frontal vamos a pasar ahora a los bordes que son sumamente fáciles vamos a tener tres bordes como les dije el primer borde es el borde anterior como se forma el borde anterior? fíjense ustedes que se forma por la unión de la cara anterior con la unión o la unión de la cara anterior con la cara inferior en ese borde anterior encontramos varios reparos anatómicos hacia la parte media encontramos lo que es la escotadura nasal que es en donde se encuentra la espina nasal que es para articularse como les dije con lo que son los huesos propios de la nariz y para articularse con lo que es el maxilar superior luego hacia lateral encontramos todo el reborde supraorbitario este reborde supraorbitario está interrumpido en el tercio interno o en la unión del tercio interno mejor dicho con los dos tercios externos por una escotadura esa es la escotadura supraorbitaria que por ahí pasan unos vasos con el mismo nombre en algunas personas esta escotadura está cerrada completamente tanto que ya no forma escotadura sino que forma orificio anatómicamente en esas personas se llama es orificio supraorbitario ahora bien esta apófisis que ve hacia medial hacia la escotadura nasal que es esta sería la apófisis orbitaria medial que es la apófisis orbitaria maxilar porque es para articularse con el hueso maxilar superior igualmente tendríamos una que es la apófisis orbitaria lateral o también llamada apófisis sigomática del frontal o apófisis malar del frontal porque es para articularse con el hueso del mismo nombre es decir con el sigomático que es el mismo malar de esa apófisis orbitaria lateral es que sale la cresta frontal lateral hacia arriba ahora en el borde superior vamos a ver la unión de la cara anterior con la cara posterior y todo ese borde superior es denominado borde parietal porque es para articularse específicamente con el hueso parietal mientras que en la porción inferior vamos a ver el borde posterior todo este borde posterior une entonces a la cara posterior con la cara inferior y presenta lo que es la escotadura etmoidal para articularse con el etmoides pero también vean esta visión superior todo este sería el mismo borde posterior también utiliza el frontal este borde posterior para articularse con el parietal en una parte y con todo lo que es el hueso esfenoides ahora para terminar vamos a hablar del seno frontal que les dije que eran dos estructuras que tiene hueso frontal a cada lado de la nariz por encima de la nariz por decirle algo estos senos frontales desemboca en un orificio como pueden ver aquí a nivel que atraviesa el etmoides para poder llegar a lo que es la cavidad nasal son unas celdillas aireadas son neumáticas ahora ellas están separadas la del lado derecho por el lado izquierdo por un gran tabique central que no es este este es el etmoides un tabique central que es parte del hueso frontal pero tendríamos que hacer un corte más anterior este corte es mucho más posterior les recuerdo que este es un corte frontal del crano ahora las suturas que me unen el hueso frontal el hueso frontal se articula con muchísimos huesos vamos a ver primero la sutura frontolacrimal el hueso lagrimal o lacrimal es este rojo y esta sería la sutura frontolacrimal luego tendríamos la unión con los huesos nasales en la sutura frontonasal y aquí tendríamos la unión con el maxilar superior que sería la sutura frontomaxilar hacia posterior lo vemos uniéndose al esfenoides entonces sería la sutura esfeno frontal y hacia lateral vemos como se articula con el sigomático o malar sería la sutura frontomalar o frontosigomática esta que ustedes ven aquí a nivel super posterior vemos esta gran sutura que me lo une a los huesos parietales específicamente el borde superior esa sutura se llama sutura coronal o también conocida con el nombre de sutura frontoparietal en el centro de esa unión se confluyen esa sutura coronal con la sagital en un punto denominado brecma así como lo oyen brecma con g así como está escrito en la lamina y por último el hueso frontal también se articula con el etmoides entonces en la sutura frontoetmoidal entonces este ha sido todo el video amigos espero que les hayan gustado el contenido no olvides suscribirte es muy importante que se suscriba para que apoyes al canal dale like al video y suscríbete en el circulito que te sale aquí no se cuantas veces se los tengo que decir les dejo entonces los links de mis videos de cavidad orbitaria de los otros huesos del cráneo para que puedan entender mejor el contenido muchísimas gracias por ver mis videos muchísimas gracias por ver mis videos adiós adiós